Desde Tampa vino Yaricel a verse con el doctor. Hace tres meses solamente que se operó, se realizó una lipo con transfer y bueno quedó satisfecha, está espectacular y ahora mismo nos visita nuevamente en My Cosmetic Surgery. Hola Yaricel, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuéntame un poquito, ¿cómo supiste de nosotros? Bueno, supe por mi prima que se operó recientemente hace siete meses aquí y todo le salió bien, o sea me gustó y por eso fue que vine. Y una vez que llegaste a la clínica, ¿te gustó el trato de todas las personas, del doctor? Sí, todo maravilloso, una limpieza, una higiene, el doctor, la enfermera, todo el mundo muy bien. ¿Por qué querías realizarte tú una lipo con transfer? ¿Por qué este procedimiento? Bueno, porque ya necesitaba la lipo porque tenía demasiada grasita, pero me hice el transfer normal para no desperdiciar la grasa. Exactamente, esa grasita que se puede quitar de un lugar pues te la reacomodamos perfectamente en el otro. Y de hecho tú eres un ejemplo claro de eso. Cuéntame, ¿entonces superó tus expectativas el procedimiento? Sí, todo bien. ¿Y qué te dice la gente? Una vez que llegaste a Tampa, ¿qué te decían tus amigos, tus familiares, tu papá que anda por ahí? Sí, como loco todo el mundo y la gente en Tampa, todas quieren venir para acá operarse. Qué bueno, pues refiéranos, qué bien. ¿Te recomendarías entonces My Cosmetic Surgery y aquellas personas que estén pensando en estos momentos realizarse procedimientos y cirugías cosméticas? Sí, a todas, todas. Ahora es 27, reciente se opera una, una amistad mía que viene el 27 y ya se va a operar aquí con Jeffrey, en My Cosmetic Center. Entonces, ¿todo bien? Y usted que aún no llama, marque el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.